El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil luego de ser sacado de la Embajada de México en Quito, donde había buscado refugio tras ser condenado por peculado y otras acusaciones. Su detención dentro de la embajada generó tensiones diplomáticas entre Ecuador y México y llevando al presidente Andrés Manuel López Obrador a romper relaciones diplomáticas con Ecuador. Tanto Correa como su partido Revolución Ciudadana denunciaron presuntos maltratos sufridos por Glass durante su detención, responsabilizando al gobierno de Daniel Novoa por cualquier afectación a su salud física y psicológica. La administración de López Obrador había otorgado asilo político a Glass, desatando una crisis diplomática con Ecuador que consideró la acción como una violación de su soberanía. Las reacciones internacionales no se hicieron esperar, con la Organización de Estados Americanos condenando el ingreso forzoso a la Embajada Mexicana en Quito. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, instó al diálogo entre México y Ecuador y convocó una reunión del Consejo Permanente para abordar las tensiones entre ambos países.